En esta oportunidad queremos mostrarles la zapatería Outlet de zapatos que hizo el estudio, el proyecto y toda la construcción que está ubicada en Jujuy y Oroño. Bueno, y los integrantes del estudio que se ocuparon de esta obra fueron Pablo Mataloni y María José Pesado Castro. Una vez más nos llega al estudio un tema comercial, es fantástico porque nos encanta resolver el tema de expresar lo que se comercializa en la arquitectura, nos parece una manera espléndida de integrarlo. La parte cuenta con una marca propia y fabricación propia y él tiene un concepto y es que tiene que ser hermético respecto del exterior, ya que considera que en el interior se debe generar, y eso fue lo que nos encargó a nosotros, un ámbito en el que el cliente entra y se olvida del exterior, queda totalmente rodeado y atrapado por la mercadería que se vende. La obra se va a emplazar sobre un boulevard, en este caso el boulevard Oroño, en un lugar en Alza donde hay distintos proyectos gastronómicos como comerciales, y de un constante movimiento tanto vehicular como peatonal, como es una esquina del Jujuy Boulevard Oroño. El encargo fue hecho por, bueno, en este caso la marca de zapatos Aulezapatos, que el encargo era primordialmente de que ellos no quieren contar con vidrieras hacia lo que es la zona urbana, sino que trabajar toda una zona cerrada para crear dos mundos distintos, uno del interior y comercial, y uno del exterior para lo que es urbano y peatonal. Bueno, en el exterior, al estar en una esquina, nos basamos en la idea de que la forma exprese la función de Roberto Enturi, tomando la idea de una caja de zapatos, realizado con placas de superboard, y que está rematado perimetralmente con una cenefa a modo de la tapa de zapatos. Bueno, en el interior tomamos este espacio que fue reciclado, adaptado para la zapatería, dejándolo lo más despejado posible, ya que al manejarse esta empresa con grandes productos y una gran variedad, necesitaban poner columnas de cajas de zapatos para la exposición. Bueno, para las paredes se tomó una idea de un diseño dinámico, y que le da ritmo a estas paredes, y son regulables los estantes, ya que la mercadería varía en las estaciones de invierno y verano, y se pueden regular adaptándose a los requerimientos de cada temporada. ¡Oh, yeah!